La traición tiene precio y Alexander Cetina, quien busca la reelección en Bacalar, lo sabe y tendrá que pagar las consecuencias. Prefirió acomodar a toda su familia directa y política en su administración y no dárselo a sus propios aliados priistas y verdeecologistas, quien se lo cobrarán el próximo 1 de julio en las urnas. Su campaña la basó en amenazas, vandalismo y difamar a sus adversarios a través de sus bots, empleados y consentidos de su administración y hoy al finalizar la campaña sabe que su autoritarismo le trajo enemigos y pocas posibilidades de continuar al frente de Bacalar a menos de que se realice un fraude electoral. Alexander Cetina se quedó solo al final por querer ser un monarca pero sin nadie que le cuide sus espaldas.